El cielo es la primera vez, con todos los besos fue, con el montón que hará que te enseñó la luz, que se desaparece Así se distraza el amor para su confidencia, aceptando a todos sin hacer preguntas y de todo el tiempo, las tujada muerte Nada más quiero decir, solo quiero insistir, fuiste tú Así se distraza el amor para su confidencia, en todos los besos fue, con el montón que hará que te enseñó la luz, que se desaparece Así se distraza el amor para su confidencia, aceptando a todos sin hacer preguntas y de cada tiempo, las tujada muerte Nada más quiero decir, si quieres insistir, fuiste tú ¡Gracias!